Amigos, bienvenidos a un video más con Marta y su familia. Y miren, aquí estamos ya a comer pupusas, porque los niños ya están comiendo, ¿verdad? Ya está, así es lo que vamos a hacer por cumpleaños. Mateo, unas pupusitas, dijo. Y aquí ya la Yoselin vino con los niños, saluda. ¿Qué es de las abuelas? Bien, bien. ¿Está bien rica? Ajá. ¿De la abuela? ¿Está bien rica? Sí. No, soplenla pues, porque riquísima. ¿Y a dónde tú sacaste ese Mario? ¿De David Buster? ¿Qué? ¿Y cuándo vas a ir con los tíos? A mí, con los sobrinos. ¿Cuándo los vas a llevar? Porque, remember, te quedaron 470 puntos. 470 puntos. ¿Cuándo los vas a llevar? Antes. ¿En septiembre? ¿En septiembre? Ah, no, mijito. Se tienen que esperar un año entero. ¿En novembro? ¿Ah? ¿En novembro? Ajá, en novembro lo vamos a llevar. November del 23rd. Ok. ¿Y qué cuentan ustedes? ¿Qué contan vos? Nada. Dijo aquí feliz, hijo, de venir a... Y como a él lo que le gusta es una pupusa. Entonces, por eso no hice más. Sí, como... ¿Ya han visto que mami siempre es la pupusa? Pues... Ajá. Ya ahorita le vamos a dar más, ¿ok? Y ya le vamos a enseñar ya cuando él ya esté adentro que vayamos a partir el pastel y que abra los regalos, ¿verdad? Ajá. ¿Ahorita el único sí? ¿Ya? Este es Lucas. ¿Qué jugo? ¿Pueden agarrar la llana? Ahorita le... Miren. Ahí le traes uno a la Andrea. Ok, pues ahorita les enseñamos adentro. Aquí ya va... Ya se desplazaron que van a ir a pedir unos dulces también. Mi princesa hermosa. Mateo de futbolista. ¿Y tú? ¿Cómo se llama? El niño. Mira, ahí va la Ángela también con el bebé. Con el perrito. Ok, pues vamos a pedir dulce. Ok. ¿Cómo vas a decir tuyo, Jelín? Quiero candy. Vaya pues. Y aquí ya tenemos ahí el pastelito que dice Happy Birthday, Mateo. Feliz cumpleaños, Mateo. Y los cupcakes que están ahí. Y unos cuantos regalitos también que le cayeron. Y unas tarjetas. Ajá. No se aguanta por abrirlo. No se aguanta por abrirlos, pero... Ahí muchísimas gracias a todos que... Que mandaron su regalito. Y... Ajá. Y saludos y bendiciones a todos. Ahorita le vamos a cantar el Happy Birthday, Llama. Ajá. Le vamos a cantar feliz cumpleaños. Que aunque solo estamos nosotros acá, dijo. Pues él está lleno de amor alrededor de todos lados. Feliz cumpleaños, Sati. Entonces empezamos a cantar en español. Uno, dos, tres. Feliz cumpleaños, Sati. Feliz cumpleaños, Sati. Feliz cumpleaños, Mateo. Feliz cumpleaños, Sati. Feliz cumpleaños, Sati. Feliz cumpleaños, Sati. No, hay que cantar el Happy Birthday. En inglés. En inglés. I have written in English. Ok. Uno, dos, tres. Happy Birthday to you. Nobody likes you. You look like you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mateo. Happy Birthday to you. No, it's me. Yeah, bravo. Y que cumpla muchos más. Sí. Feliz cumpleaños, papi. Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Y ya están, pero desesperados por comer. Sí, entonces ya la... Ahorita cortamos y ya después regresamos. Mateo va a abrir ahorita los regalos. ¿Cuál vas a abrir primero, amor? ¿Y la plaza? ¿Cuál la dejas hasta allá? No, no. Ok. ¿Quién te lo dio? A ver, ¿quién te lo dio? No, en una de estas. ¿Quién te lo dio? Ahí está enfrente. Ahí está el nombre, mira. Mateo, su nombre, Daddy and Jack. Ok. ¿Qué es eso? Salud, mi amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? De matemática. Sí. I want it. Yo me gusta, yo me gusta matemática. ¿Te gusta matemática? Ok, le vamos a comprar una cada uno, ok? Ok. ¿Y esa me tengo que tener? ¿Y esa o qué dice? Matemática, con mami, daddy and Jackie. Y yo voy a abrir. Otro. Pero ayúdale a abrir. Me voy a abrir el otro. ¿Yo le puedo ayudar? Mira. Mira. ¿De qué es esa? Usted abráselo y él que lo mire. Tomateo, con mami, daddy and Jackie. Ok. Y mami se lo va a abrir y usted lo mira. Agarra el otro. ¿Y este de quién es? Tomateo. Tom, tía crista. Mira, mira. Mira cómo dice. Mira, crista. Ajá. Mira. Wow. Tienes de matemática, multiplicaciones. Divisions, states and capitals. Ajá. Oh, este es de tu tía crista que te lo compró. ¿Y ese? Tu, tía crista. Ok. Tía crista. Abra ese también. ¿Tá? Mira qué es. Oh, wow. Shoes. Mateo, ¿qué es eso? Mira. Oh. ¡Sepato! ¿Qué le dice a tía crista? Gracias, tía crista. Mateo, con tía crista. Ok. Abre, bolígara. ¿Empieza a abrir? Tía Angie, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un poco. ¿Qué es? ¿Qué es? Otro. Otro zapato. Wow. ¡Qué bonito! ¿Qué le dice a tu tía crista? Gracias. De Mateo. Mami, Daddy, and Jackie. Ok. ¿Que mami te ayude? Sí. Ajá, ahí. Que lo mire, ¿qué? Es lo que tú querías, ese libro. Mira ese libro. Mira qué dice ese libro. No lo vas a leer ahorita, ¿ok? Ok, sigue abriendo. Sigue abriendo. ¿Abre este uno para ti? Sí. Que le abro, le ayude a abrir uno a Maluca. No, sí, no, no, no. Sí. ¿Cuál? Este, pero le hago el primero. ¿Qué dice? Los dos son de la tía Angie. Oh, sí, Angie. Bueno, el Angie. Y ellos también. Oh, apúrate. Apúrate. Apúrate, 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 apúrate. Ey, no te pierdas. Mami, no le llamo a hablar. Oh, what is this? Oh, fuck. Viene, Mateo, voltea al otro lado. El otro lado. Maluca, el otro lado. Y esa, ¿de cuál es? Mami, no le llamo. ¿Te gusta? Sí. Gracias, Angela. ¿Cómo le dices a Angela? Oh, mira, agarra una tarjeta. Dile, ¿cómo le dices? Open the screen. Gracias. Gracias, ¿quién? De la Angela. ¿Y eso de quién es? De tu, Mateo. Pues yo soy Lucas, Andrea, Thiago y Roberto. Oh, wow. Y bueno, creo que vamos a terminar entonces ahí abriendo los regalos afuera. Y ya después, eh... Ajá. 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 Lo que les regalamos. Ajá. Bueno, pero ahorita regresamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estos niños. No, esto es el malo. Ahorita regresamos. El malo. Ajá. Este. Este es de... Tía Krista. Tía Krista. Ayúdale, Yoseline. Sí. Closed. Mira, ve. Actualmente no me importa. Mateo, espérate. Sí. No me importa nada de eso. No. Mira, no, no, no. Mírala, mírala. Mira. Camisas. Y pantalón. Ajá. Y más camisas. Vas a tener muchas camisas. Sí, porque tú necesitabas camisas largas. ¿Qué le dice a la tía Krista? ¿Cómo le dice? Gracias. Gracias. Ajá. Ahorita vamos con otro. ¿Qué es? Este es de... Para la Ángela. ¿De Ángela? De Ángela. A ver qué le compró la Ángela. I didn't give you a lot of stuff, but you're a lot of. ¿Qué es eso, Mateo? That's for us. Oh, come on. Enséñame, ¿qué más te dio Ángela? A ver. Le dio esto. Estos animalitos. Ese hattock. Multiplication and division. Como a él le gusta cosas matemáticas. Mira. El mapa. ¿Cómo le dice? Así. Ángela. Ángela. Ajá. Vamos a meterlo otra vez para aquí. Y el último. Sí. Y la tuya. Espérate, espérate. Me iba a dejar el de último. Espérate. Este es de... Tía Krista. Tía Krista. Todo tiene aquí. Tía. Mira, son suéteres. ¿Qué le dices a la tía Krista? Gracias. Mira, este jacket. Con zipper. ¿Qué tú quieres? Jacket con zipper. ¿Ya ahorita que viene el frío? ¡Ay! ¿Cuál carepe? Ese. ¿Y ese quién te lo dio? No. Jocelyn. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rock and gem dig. I hate my life. We buy that target. Ajá. Dig it up. Diner saw. ¿Qué le dices a la Yohelie? Dad. ¿Te gusta? Sí. El último la carta. Oh, my God. ¿Qué le dices a la Yohelie? ¿Qué le dices a la Yohelie? You gotta learn more about it. Ajá. Look how to put it. Él tiene que aprender. Como les dije yo en otro video. Que le gusta como saber todo del cuerpo. Qué función tiene y todo eso. Y ahora las tarjetas. ¿Esta la Berta? Sí. Esta ya te la di. Ya la viste. Ajá. Esta te la dio Salva. Su primo Salva. Y que lea lo que diga ahí. Money. Money. Lea lo que dice ahí. ¿Qué dice? I love you so much. I do. I do. Anything. You do good in school. Okay. Salva. Pero I love you. A hundred. Always getting a hundred. Very target. Think about everything. Everything from Salva. Great. ¿Y ese de quién es? Daniela, tío. Tengo Blanda y tía sesenta. A hundred dollars a game. Tiene que leer que dice la tarjeta. Okay. Is this right here? Oh, no. Keep getting hungry. I love you so much. Mateo, Daniela. And we love you. Have a good birthday, Mateo. Tía, tío. Blanda y tía. A hundred and fifty dollars. That's a lot. Blanda. ¿Es de quién? A hundred. A hundred. It will be a día sesenta. Esa que sonora Lea. Yeah. Que la Lea. No matter what. This is not a hundred dollars. No matter what. You forever love. You always remember that. Happy birthday. Ugly birthday. Ugly birthday. Okay. I want it. I hope you have the best. The best birthday. Of the best birthday. And you know. I love you. To infinity and beyond. It's a. It's a happy birthday. It's a happy birthday. It's a happy birthday. Entonces, a todos. Muchísimas gracias. Una vez más. Se les agradece. Ahí el apoyo. Bendiciones. Y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias.